¿Qué es lo que se hace para tener una mascota? Cuando uno decide tener una mascota, tiene que tener un montón de elementos en cuenta para tenerla o no tenerla. Hay muchos animales vagabundos, sueltos, en todos los barrios. Uno tiene que tener consideraciones sobre qué es lo que va a elegir, ya sea un perro, un gato, de raza indefinida o de alguna raza. Hay veces que las razas se ponen de moda, las modas en las razas son un problema. Son un problema, por ejemplo, los Beagle, que son animales de un alto contenido energético y que necesitan desplegar todo eso. Y obviamente en un departamento de tres ambientes no lo pueden hacer. A veces, cuando fue la moda de los siberianos, también teníamos algunos problemas con los hábitats que le damos. Uno tiene que saber que cuando uno adopta una mascota, asume un compromiso por 15 o 20 años con ese animal y que tiene que estar dispuesto a dárselo durante toda la vida. En el primer momento, cuando es cachorro y está todo lindo y nos gusta y ya a mediana edad, y sobre todo cuando son viejitos que empiezan algunos problemas propios de la edad y el animal requiere más cuidado nuestro y más atención nuestra, también poder dársela. Hay infinidad de refugios en todos los barrios también, con animales para adopción. Si uno no puede tener un animal porque el lugar físico no le da, porque el tiempo que le puede disponer no es el adecuado de más, lo que puede llegar a hacer es ir a uno de estos refugios a dar tantas horas por semana de trabajo, de servicio para con los perros de la comunidad o hacer un hogar transitorio en su casa. Esa es una posibilidad también de tener una mascota sin un compromiso como el que hablábamos antes. Ya sea el perro o el gato, forman parte del grupo familiar, no pertenecen a un individuo, la idea es que ese integrante nuevo una a la familia, no es que este perro es mío y el otro es tuyo, o este gato es mío y este perro es tuyo, o sea, tiene que ser un integrante del grupo familiar y tiene que integrarse a la vida cotidiana de la familia, o sea, uno tiene que lograr una armonía entre la mascota y su grupo familiar, porque de esa manera uno va a disfrutar a su mascota a lo largo de toda la vida y no a padecerla. Los animales vagabundos están expuestos a malos tratos, a padecer enfermedades, muchas de esas enfermedades pueden ser transmitidas al hombre, lo que se llaman zoonosis, ya sea la rabia, la leptospirosis, las sarnas, algunas parasitosis, bueno, por eso no es bueno que haya animales sueltos, animales vagabundos. Hoy tenemos también otra temática que son, digamos, dentro de lo que es la fauna urbana, tenemos lo que son los animales semi-vagabundos, que es sobre estos propietarios, sobre los que más tenemos que actuar, porque generalmente estos animales semi-vagabundos, que son esos animales que piden salir a la calle, salen, están cuatro o seis horas y después vuelven y entran en esas cuatro o seis horas que fueron solos, nadie sabe qué fue lo que pasó, generalmente a veces son animales que se alimentan de bolsas de basura, haciendo roturas y desperdicios, entonces, bueno, todo eso sería bueno trabajarlo para lograr una concientización en esta parte de población que todavía existe, porque, bueno, estos animales no la pasan bien en la calle y son una posibilidad de enfermedades también para el resto de la comunidad.